Bueno, ya ha terminado la ronda 5 del clasificatorio, tenemos buenas noticias porque tenemos pleno, podríamos decir, hay un pequeño matiz, ahora lo comento, de equipos españoles, Dragons ha ganado y supone 5-0 prácticamente, ya tienen un asegurado puntual en este clasificatorio, si siguen con esta dinámica en las 3 rondas que quedan, es muy probable que se queden entre los 3-4 primeros y eso prácticamente garantiza estar en el clasificatorio cerrado, con lo cual va muy bien, han ganado en frontera 7-2 al equipo turco de elemento, palizón, desde luego están volando y están jugando con el equiteto habitual, ya no están jugando con Illusionist, así que de momento 5-0 para ellos, están en esa parte de la clasificación, aunque hay equipos ahí muy fuertes, veremos el siguiente cruce porque puede ser un partidazo. X-Stence ha ganado 7-4 al equipo de Ciclón GG en su mapa, prácticamente en ese mapa de club, junto con Banco, no les puesto será ahí, sabemos que en Europa tampoco, las cosas muy claras en ataque, muy claras también en defensa, han jugado muy por encima del equipo de Ciclón, con lo cual se colocan 4-1 en el clasificatorio, solo perdieron con Team Gamer Legion, lo dicho uno de los equipos más fuertes del clasificatorio, veremos, le toca incluso enfrentarse a Dragons y Team Kerso ha empatado 1-1 con Dexon, con lo cual, si no me equivoco, no suma ni resta en este clasificatorio, con lo cual no empaña, pero tampoco seguirá subiendo en esa tabla. Quedan 3 rondas, iré contando lo que falta y, lo dicho, ya he cambiado el plano por lo pronto, porque ha habido gente que me ha dicho que no le gustaba el plano, que estaba muy de cerca, así que gracias a todos por el feedback y voy a terminar este clasificatorio de esta manera y bueno, ya con lo que coja de información de lo que me decís, ya veré si vuelvo a los tuits o si sigo con este formato. Por cierto, ya en modo YouTube es prácticamente la uvitrina, luego quizás algún día ponga un tuit con esas cositas que tengo por ahí, pero va a ser el nuevo fondo de Pro League que empieza el lunes, aquí ya meto un poquito de spam, así que es el lunes que empieza Pro League, veremos cómo están los equipos europeos, pero por lo pronto seguiremos informando con este clasificatorio. Chao.